Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Seguramente ya lo esperan con ansias porque las campañas arrancaron y por eso obligué a Horacio que hablemos el día de hoy un poco haciendo una especie de balance, cómo han ido, qué nos han parecido. Y bueno, antes que nada, ¿cómo estás Horacio? Bienvenido. Hola Cristian, pues sí, todo aquí es obligado, ¿verdad? Igual que en la política. Pues es que yo creo que estaría de tu lado en el sentido de que las campañas han sido todo menos emocionantes, interesantes, profundas. Quizás hasta están a veces tan huecas que ignorarlas sería mejor que meternos en los audios que te traje el día de hoy. Pero pienso que creo que estarás de acuerdo que aún así nos toca lo que nos toca y no lo podemos ignorar. Sí, sí, de acuerdo. Pues a ver qué nos traes. Un poco más de ánimo. Ya son las campañas, por fin. Por fin te estoy dando la razón en algo de que las campañas están siendo pues básicamente un concurso de popularidad como bueno, pues como si pudiéramos esperarnos otra cosa, ¿no? Sí, tiene razón. Aunque uno nunca pierde la esperanza. Pero honestamente hasta ahorita, por lo menos lo que yo he seguido, hasta han sido menos de lo que yo esperaba. Porque no vamos a comentarlo a menos que tú quieras decir algo, pero ayer salió el video del hijo de Xochitl Galvez, el coordinador de campañas juveniles del Frente Amplio, estando en estado de ebriedad afuera de un antro en Polanco. Obviamente tiene que ser en Polanco porque no podría ser de otra manera. Y sobre eso se fueron, desde luego, no podría también ser de otra manera, todos los de la campaña oficial de Claudia Sheinbaum. Para hacer lo que supuestamente no iban a hacer, ensuciar la campaña, hacer una campaña negativa sobre un miembro del otro lado, etc. Entonces, a menos que quieras decir algo, lo mencionamos, pero no traje nada sobre eso. No, bueno, pues creo que... Bueno, siempre el juego sucio va a estar, ¿no? Y mientras más duro se puedan meter con familiares o... Pues no sé, eso incluso se ha explotado mucho acerca de López Obrador, ¿no? Llegándose al extremo del Chocoflan. ¿Te acuerdas de ese apodo que se le puso al hijo menor de edad en ese tiempo? Sí, que hay que decir que en este caso, el hijo de Xochitl Galvez sí tiene un cargo. Es el coordinador en la parte de jóvenes de su campaña. Eso quizás lo justificaría un poco más, o por lo menos sería algo esencialmente diferente al hijo de López Obrador. Y el otro, que también, para que vean que somos justos, o por lo menos queremos serlo en este podcast, no estamos hablando de un menor de edad en el caso del hijo de Xochitl Galvez, sino de alguien que tiene 28 años y que ya no debe ser tratado como si el hijo de López Obrador, que creo que en ese entonces tenía 14, 15 años, y que no venía al caso alguno a hablar, además de su peinado, que ni siquiera era de algo que dijo, que hizo, sino de aspectos de su físico, que bueno, eso incluso fuera del ámbito de la política no tendría nada que ver y es juego de niños, que es una absoluta estúpida, pero creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, que bueno, pues que para quién estaría dirigida la campaña, por lo menos a qué juventudes estaría dirigida la campaña de Xochitl Galvez, sino a las juventudes que todavía agarran la peda, ¿no? Entonces también que, este, digo, qué tan grande debe ser ese problema, ¿no? No creo que tanto, no creo que sea para tanto. Estoy de acuerdo. Además, yo no sé si te pasó lo mismo, pero cuando vi el video pensé, eso ya lo vi miles de veces de otras personas, de esos, vamos a decir, estratos socioeconómicos, es, por más triste y criticable que sin duda es, muy común en México. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, tampoco es que sea algo fuera de lo extraordinario y con tanto problema que tiene México, como bien dijiste, eso es lo de menos. Pero bueno, lo comentamos, paréntesis cerrado. Iniciemos entonces con una mesa de Radio Fórmula en la que estuvo la vocera de la campaña de Xochitl Galvez, Kenia López, que bueno, ella es, si tendría que escoger un personaje que encarna todo lo que detesto de las campañas políticas en México, sería ella. Porque se le nota, tristemente no vamos a ver el video, nada más lo van a oír, pero cuando la vean, sobreactúa de una forma que hasta da pena ajena. Se obliga a sonreír, se obliga a gritar, se obliga a interrumpir, se obliga a hacer chistes malos, que ella sabe que son malos, pero está en su personaje. Y no digo que los demás no estén también en su personaje, pero en el caso de ella, está tan sobreactuado que da pena ajena. Y ella sabe que obviamente Xochitl no va a ganar y nada más está ahí, porque me parece que el acuerdo es que ella, ya no sé si va a ser diputada o senadora, pero lo que van a oír es nada más su forma de agarrar el hueso, defender a muerte a Xochitl, porque el premio va a ser un puesto, ya insisto, no sé si diputación o en el Senado. Pero vamos entonces con el primer audio. Sé que lo dijiste muy bien, Azucena. El tema de fondo es proteger a todos los mexicanos. Esa tendría que ser la prioridad del Estado. Proteger a los ciudadanos, a las mujeres, a los hombres, a los adultos, a los adultos políticos, a todos los mexicanos. El problema es que López Obrador decidió no proteger a los mexicanos porque prefirió gastar el dinero, un billón de pesos, o sea, un millón de millones de pesos en obras que no funcionan. Cada que veas una nota de corrupción del dinero que se han robado los hijos, los sobrinos, los socios de Morena y de López Obrador, cada nota de corrupción significa muertes en este país. Porque en lugar de capacitar a policías, de poner inteligencia, tecnología, mejores, digamos, salarios, protección para quienes tendrían que protegernos, en lugar de eso, lo que hizo López Obrador fue decidir gastar el dinero de los mexicanos en obras que no funcionan. claramente la señora, esta señora que dicen que es científica, que se le cayó el metro, no puede ser representante de la seguridad en este país, no puede Claudia Sheinbaum decir que va a arreglar algo que su jefe político no arregló por algo muy elemental. Hizo un acuerdo con la delincuencia organizada en este país solamente para tener más poder. Y nada más para precisar, señor de Morena, los delitos... Señor Moreno, vas a decir. De Morena. Los delitos de delincuencia organizada son delitos federales. Ahora no sabemos qué pasó en Celaya. Son delitos que en estricto sentido deberían de ser vigilados y sancionados por el gobierno federal. Pero eso no va a suceder porque el gobierno federal decidió solamente hacer campaña todos los días porque López Obrador lo único que hace es hacer campaña en lugar de hacer gobierno. Voy con quebran esto. Y bueno, fueron dos minutos duros. Yo no sé qué te pareció, pero traje este audio porque es como la representación perfecta del discurso de la campaña de Xochitl Galvez que es mentir y apelar al sentido común del descontento sin duda justificado de millones de mexicanos con simplezas, repeticiones, críticas ad hominem y sobre todo con una emocionalización que me parece casi patética que apela a todos, a todo, perdón, menos al juicio crítico de los sujetos a los que ellos dicen apelar, sino tratan de más o menos despertar o por lo menos lo veo así, a ver si compartes mi lectura, de despertar el odio que ubican en personas hacia López Obrador, hacia la gente de Morena y hablan más bien a ese tipo de neurosis que ubican en las personas y no se meten en las propuestas, ideas, críticas, bien argumentadas, con cifras, con contraideas o lo que ustedes quieran, sino apelan a las emociones negativas de los sujetos hacia Obrador y en general a Morena y digo, bueno, para eso pagamos impuestos, ahí sí, ahí sí, Kenia, eso sí es un robo, pero, ¿cómo lo ves tú? Sí, que bueno, a mí me sorprende hasta dónde están dispuestos o cuántas veces están dispuestos a repetir o reeditar el argumento de López Obrador es un peligro para México, que me parece pues es una reedición de eso mismo, ¿no? Sí es esta cuestión de, bueno, sí recurrir al sentido común, a la percepción común de inseguridad, que bueno, como tú dices, creo que eso es lo que entra en el terreno de lo justificable, ¿no? El ciudadano común sí percibe inseguridad, sobre todo, bueno, si uno voltea a ver la situación en ciertos estados, en Guerrero, sin más, en Zacatecas, Guanajuato, que lo tenemos un poco más cerca, bueno, relativamente, o sea, son de los estados que tenemos alrededor del centro del país, y bueno, si uno piensa en esos estados, en efecto, no es descabellado ni injustificado tener una percepción de inseguridad a nivel nacional, pero, pues bueno, sí hay varias, varias cosas que se saltan, ¿no? Para, obviamente, poner a López Obrador en el centro de la crítica, ¿no? Que bueno, se puede, no, no, también eso es de las cosas que bueno, uno no podría dejar de hacer en algún punto, pero bueno, hay varias cosas que ahí se estarían cruzando, por ejemplo, si uno señala a Guanajuato, bueno, pues es un gobierno concentrado en un estado a nivel histórico, que bueno, pues entonces no es una cosa que solo pueda verse en adjudicarse a un gobierno en un sentido partidista, ¿no? Sino que sí es de los grandes problemas a nivel sistemático en nuestro país, lo cual incluye todos los órdenes gobierno y a todos los partidos en mayor o menor medida. Entonces, bueno, ahí es una, si es un problema que si se tratara de establecer de una manera analítica, sería una cuestión de la cual no se puede tomar sacar raja para las elecciones, como dicen, o sea, no se puede tomar una especie de sección del problema para aventárselo a uno de los partidos cuando en realidad es algo que involucra a todos los que están, a todos los, bueno, a todos los niveles de gobierno actuales y también en un sentido hacia, un poco hacia el pasado también. Entonces, bueno, no, creo que el argumento de López Obrador es un peligro para México en un sentido electoral, pues bueno, ya está bien desgastado, pero pues creo que aquí Kenia López sigue dando a entender que lo van a usar hasta que puedan, hasta, bueno, quién sabe si hasta que ya López Obrador de verdad ya no, no figure mucho en el debate público, pero pues ahorita además también es meter a Claudia Sheinbaum en el asunto y con un tema como el metro, que bueno, volvemos a lo mismo, hay ciertas, ciertas partes de ese discurso que pueden, sí, meterse, comprenderse como válidas, ¿no? sobre todo cuando se piensa en las víctimas, en la gente que es afectada directa o indirectamente, por ejemplo, a los usuarios del mismo metro también, de esa línea sobre todo, pero también de nuevo son varios pasos que se dan en la crítica de una manera como reducirlo, me parece, sí a ese argumento de Morena o por lo menos como ahorita lo están diciendo además, Sheinbaum y su jefe son un peligro para México. Ni siquiera Sheinbaum sino la señora. También sé. La señora que se dice científica. Es que, por ejemplo, lo del metro, nada más para profundizar un poco sobre ese aspecto, comparto y lo hemos incluso tematizado en este espacio, sin embargo, si yo soy de otro partido en campaña, entonces, ¿cuál es mi propuesta que contrasta con lo que ha hecho con el metro? Vamos a llamar la corriente obradorista. Nunca se dice nosotros, o sea, por parte de la campaña de Xochitl, vamos a cuidar mejor el metro porque proponemos invertir 3 mil millones de pesos o proponemos otras líneas de metro o proponemos un mejor metro con estas propuestas o vamos a copiar lo que usan en tal ciudad. Es decir, que la gente de veras asocie con su campaña una mejora por lo menos en la propuesta ya que la implementen eso ya es otra historia, eso ya lo sabemos. Pero ni siquiera es eso, sino es nada más mostrar los supuestos y a veces en parte ciertos fracasos del otro lado para crear esa negatividad absoluta porque sabes de tu propia falta de ideas y propuestas. Es decir, tú sabes que eres vacío en ese sentido, que no tienes nada y lo único que te queda es eso, que aspires a eso porque no es una combinación. O sea, yo entiendo que muestres los fracasos del gobierno del poder en turno me parece positivo se tiene que hacer pero luego ¿qué? ¿qué es lo que yo propongo en vez de lo que se está haciendo? Y sobre eso ahorita va el siguiente audio porque lo único que el PRIAN y el PRD argumentan es que AMLO no está gobernando y lo que hace falta es un buen gobierno porque eso es un mal gobierno pero de ese lugar común que no dice nada no salen. Pero vamos a escuchar ahorita algo similar a lo que dijiste sobre quién es más responsable de los asesinatos, el gobierno federal los gobiernos de los estados ¿quién representa a quién? Vamos a escuchar. Termina en 36,685 muertos anuales en 2018 y así se mantienen todos los tres primeros años del sexenio de López Obrador 36, 36, 35 y luego 35 y luego vemos en el 2022 que ya tiene una tendencia a la baja de 33,200 y luego en 2023 29,000 es decir la tendencia va hacia abajo por 3,000 muertos por 3,000 muertos por 3,000 muertos pero va hacia abajo el problema es de que fuera la tendencia hacia arriba entonces si se está haciendo un esfuerzo se están viendo los resultados en los números concretos a ver Kenia a ver me parece que es una pésima broma de mal gusto querer justificar querer justificar desde el poder desde el poder sí claro tú estás en el poder tú representas al poder tú representas a un gobierno de 180,000 asesinatos tú representas al gobierno de Rocío que es que se robó el dinero tú representas a la señora científica que se le cayó el metro tú representas tú representas tú representas tú representas déjame hablar yo te dejé hablar yo te dejé hablar que lo dejamos ahorita que este gobierno tiene el triple de asesinatos el triple de asesinatos al gobierno de Nale tú representas al gobierno de Guanajuato es sin lugar a dudas por supuesto que yo represento a los gobiernos panistas y lo hago con orgullo yo represento a los gobiernos que han sacado delante a las familias el estado donde hay más asesinatos porque López Obrador abandonó Guanajuato porque no fueron capaces de enviar a la Guardia Nacional a cuidar a los guanajuatenses porque López Obrador utiliza la Guardia Nacional de manera ideológica porque no tiene corazón porque López Obrador no es capaz de ayudar a todos los mexicanos él solamente gobierna para los suyos es una vergüenza el gobierno de López Obrador abandonó a los estados de manera ideológica lo que está pasando en varios estados de la república es que la delincuencia organizada que debe de ser investigada por López Obrador está haciendo a sus anchas todo lo que quiere porque solamente está pensando este gobierno de Morena en algo muy lamentable y es en una elección no en hacer una buena administración pública el triple Azucena auditorio el triple de asesinatos en este gobierno aquellos gobiernos que tanto critican y que tanto les molesta el triple el triple por vida de Dios acabas de enseñar la gráfica la acabas de enseñar el triple de asesinatos el señor Calderón él empezó la guerra en el número total en el número total ahí está la cifra por Dios ve los números no pues cómo está es claro ya comenzaron los gritos como siempre en ese tipo de mesas porque es todo menos diálogo obviamente no tendría que ser así pero así nos toca así es la vida pero son tres cosas primero me encanta cómo habla Kenia que es muy clara que le habla a la gente que es posiblemente simpatizante la entrenaron muy bien la felicito segundo punto cuando dice AMLO utiliza de manera ideológica a la guardia nacional es un argumento de las personas vamos a decirlo que se asumen de centro conservador muy común que ellos parten de que en las coordenadas ideológicas del espectro político ellos son el centro es decir no son ellos no tienen ningún aspecto ideológico ellos están fuera de lo ideológico ellos actúan por el bien de la gente con humanidad con el sentido común y ellos administran digamos el estatus quo de manera neutro y todo el mundo que se sale de eso son los que actúan por ideología y eso es malo y eso bueno eso es falso en tantos sentidos que creo que no tenemos que profundizar por lo obvio y que no entienda eso escuche los episodios que hemos subido porque también hemos hablado sobre este punto y el último es que la moderadora una supuesta periodista digo supuesta porque para mí es una comunicadora una comunicadora presentadora como lo es López Dóriga como lo es Julio Hernández para que no me atachen de misógino no tiene que ver que sea mujer sino tampoco investiga nada no interviene que es lo que a mí tanto me frustra de esas mesas es que cuando se envían cifras no se supone que el periodista tiene que decir a ver tú estás mintiendo y da igual quién no me importa sino oye esto no es cierto oye aquí te contradijiste oye aquí la candidata o el candidato dice otra cosa oye pero hace tres años y no nada más como si fuese un debate de preparatoria en el que yo nada más estoy para que no terminen dándose a golpes o para que no o yo les avise cuando nos vayamos al comercial porque es lo único que hace y otra vez y dense con todo y a mí no me interesa y que no sepa las cifras y que no tenga dato alguno porque cuando vean el video la periodista no escucha no tiene datos no se prepara sino es nada más dar el espacio en los medios para el espectáculo de los representantes de las campañas para que cada quien diga sus llamados talking points lo que quieran decir y lo demás a mí no me importa eso es eso no es nada o sea son esas tres cosas que me asustaron tanto de este audio si no en efecto es un intercambio donde donde lo que se trata es es nada más como como dices de estar subrayando ni siquiera diría los aspectos negativos no sino la percepción negativa sobre ciertas cosas no porque bueno uno diría pues si si hay para todas las acciones de gobierno las omisiones del gobierno pues si hay pues la posibilidad de señalar resultados negativos sobre todo cuando se habla sobre víctimas pero aquí lo que se está poniendo de relieve son las percepciones negativas sobre las cosas no o sea incluso cuando dicen la científica no o sea ya es estar pues señalando algo que que pues para algunos podría ser algo deseable no tener una una gobernante que tiene una formación científica de un nivel más o menos alto o alto no y bueno es convertirlo en una especie como de un argumento para relativizar realmente la capacidad de alguien no y lo mismo cuando hablan sobre ideología no ideología que si uno uno revisa cómo defiende un un simpatizante de morena que su que su que su gobierno tenga una ideología bueno pues es que tiene ciertas parte de cierto diagnóstico sobre los males del país sobre lo que debe ser reivindicado en ciertas decisiones no pero aquí ya Kenia López lo está tomando como una especie de cosa como absurda no que no que no tiene importancia que 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 tomar decisiones en función de ideología es una cosa nociva no entonces bueno pues es es poner de de relevancia eso es casi casi decir los chairos ya no deben gobernar el país no que bueno si si un poco sus palabras se traducen a lo que sus simpatizantes dicen pues es eso no es esa ese esa esa cara despectiva no y bueno no no creo que ni tú ni yo estaríamos pensando que del otro lado no hacen exactamente lo mismo no si y como ya saben este domingo nos espera el gran debate el primero de me parece tres y se les pregunta a los integrantes de la mesa y vamos a escuchar otra vez a nuestra tía Kenia que es podemos esperar de Xochitl el 7 de abril en el primer debate presidencial quien gane el debate o sea es posible que el domingo el debate mueva números de preferencias sin lugar a dudas por supuesto los debates fijan posiciones y permiten a los ciudadanos ver el contraste de ideas el contraste nada más sobre ese punto eso no es cierto y ahí como periodista también hubieras tenido que intervenir oye eso no es cierto estás mintiendo porque tienes que hacerlo porque vas perdiendo por mucho en las encuestas pero objetivamente todo el análisis politológico apunta además por todos los países en todo el mundo que los debates no mueven mucho las preferencias para nada hay ahí algunos creo que fue el de hoy el de Kennedy versus o sea fueron así contadísimos cuando salió un escándalo o cuando un candidato cometió un error gravísimo que cambiaron las preferencias pero el promedio del 99% de los debates en el último medio ciclo indican que no sino al contrario que se fortalecen las preferencias preestablecidas es decir que únicamente reafirmo lo que ya pienso antes de ver a mi candidato o candidata en el debate pero otra vez está como muda y lanza una pregunta de la cual o no le interesa la respuesta o no sabe la respuesta pero en ambos casos es grave que otra vez le permite a Kenia que diga lo que ella quiera simplemente de posiciones públicas el contraste incluso de inteligencia o de falta de a mi me queda clarísimo que Xochitl Galvez va a ganar el debate porque hay una precisión de más de 300 propuestas para México que por cierto pueden consultar en xochitlgalvez.com es que ojalá fuese sátira está muy divertido pero yo si no esperaba que ya te cierran una página de xochitlgalvez.com no me he metido pero si tengo curiosidad con las 300 propuestas ya me imagino más o menos de las 300 como van a ser 250 mínimo que va a ser más o menos la lista de los buenos deseos como si fuese un no sé un conjunto de galletas de fortuna de frases de galletas de fortuna sin profundidad pero además hubieran visto ojalá pueden ver la sonrisa que pone cuando anuncia xochitlgalvez.com como si fuese un anuncio que en el fondo pues es lo que ella es una anunciante una comercializadora una una gente de marketing de las ofertas de marketing que también lo son de xochitlgalvez o no sé cómo lo veas si totalmente no este pues es es como incluso yo diría esta esta pregunta pues está es como muy de nada más como de coyuntura no ni siquiera es para para tratar de señalar algo importante porque como tú dices el el presentador o el que está entrevistando en este caso ya debería o sea debería también en algún momento dejar claro que que bueno es 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 tonto siquiera preguntar si esto va a aumentar la la popularidad de xochitlgalvez no nada más es como una para o para eh como poner en evidencia a kenia lópez en este caso o para que saque de ahí un argumento esa persona no y eso es eso pues no no da mucha información a quien esté viendo esta esta mesa no no realmente nada más como que a los que ya están convencidos de alguna manera una cosa pues lo reafirma y a los otros también los reafirma en su posición eh entonces pues es es casi casi como repetir lo que va a suceder en el debate que es nada más confirmar ciertas cosas y a lo mejor yo creo que lo que sí podemos estar seguros es cuánto va a dar para los memes esto no eh completamente de acuerdo justo eso iba a decir nada más como lo fue hace seis años y yo creo que ni siquiera cosas como lo de López Obrador cuidándose la cartera que bueno pues ahí una risa así nos sacó aquí yo creo que van a ser cosas bien bien chafas ¿no? a mí lo a mí hablando sobre las propuestas ¿no? y de cómo Kenia López dice que que poder que las 300 este propuestas de Xochitl Gales van a van a ser como una maquinaria así que va a aplastar a a a Claudia Sheinbaum a Claudia Sheinbaum sin embargo a mí me llama la atención como de todas esas propuestas una de las que ha estado como utilizándose mucho o que se está poniendo mucho en medios es la de los apoyos ¿no? la de la de que este Xochitl Gales dice que que no nos engañen que ellos no su intención no es quitarnos los apoyos y que incluso eso ya debería dejar de usarse como como un argumento en contra de del del pan para para este como atacarlos ¿no? no además discuten sobre los apoyos como si fueran los 50 mil pesos al mes para 30 millones de mexicanos o sea a mí me frustra tanto cuando se habla de eso que no se mencionen las cifras los montos otra vez el periodista la periodista ¿en dónde está? para decir oiga candidato candidato estamos hablando de una beca de prepa de 500 pesos al mes en serio vamos a discutir si las personas lo merecen o no lo necesitan o no o estamos hablando de apoyos a adultos mayores que son por mes no me dejas mentir como 2 mil 100 pesos por mes algo así bimestral 4 mil 500 algo así de veras vamos a hablar que eso va a cambiar el rumbo del estado mexicano y eso es la revolución y eso es importante sino están hablando de montos absolutamente ridículos comparado al tamaño del PIB de México y lo tematizan como si fuesen los apoyos millonarios sobre los que de veras hay que debatir porque van a cambiar el rumbo de México o sea aún así yo insisto yo apoyo esos apoyos valga la redundancia sin embargo cuestiono el monto tan bajo de ellos en casi todos hasta en las becas de Conacyt podríamos discutir pero como somos minoría no importa pero por ejemplo el apoyo a gente mayor en una ciudad como la Ciudad de México no vives con ese apoyo ni de cerca y ya olvidemos si pagas renta y todo pues ya de todos modos ya valió pero incluso no pagando renta con ese apoyo no puedes vivir durante dos meses para mí entonces lo único que se tendría que debatir es cuánto se aumenta y ahí seguramente Morena y El Pan tendrían una diferencia si asumimos que uno es izquierda uno es derecha pero otra vez eso sería hablar de ideas y ya sabemos que eso no por cierto dato curioso en esa mesa estuvo tu amigo Gibran Ramírez representando a la campaña de Mañas pero no traje nada de él entonces ya te imaginarás qué tan cómo decirlo qué tan interesantes y qué tan profundas estuvieron sus participaciones pero brinquemos sí ya te lo puedes imaginar pero estoy seguro que vamos a todavía en el tiempo que quedan las campañas que son tres meses a escuchar de él porque está ambicioso y va a ser diputado porque eso es el premio que le dieron para entrarle a la campaña de MS y estoy seguro que no van a extrañar mucho a Sandra Cuevas ni a él seguramente les vamos a traer audios de ellos dos brinquemos a otro que seguramente extrañaste que es Leo Zuckerman que tuvo en la mesa de este miércoles a tres jóvenes de los tres partidos principales es decir de MS del PAN y de Morena y jóvenes estoy hablando de tres mujeres menos de menos de 25 años entre 20 y 25 a las cuales les hizo la siguiente pregunta que me pareció curiosa sobre todo por la respuesta que van a dar pero vamos primero con la pregunta que tiene Zuckerman sobre las campañas hasta el día de hoy yo escribí antes de irme de vacaciones que estaban muy aburridas las campañas y que esto le beneficiaba a Claudia Sheinbaum porque pues como es la que va arriba en las encuestas pues el que esté aburrido pues beneficia al que está arriba en las encuestas no sé no sé qué me van a decir ustedes si están de acuerdo o no yo creo que me van a decir que no están de acuerdo a ver empecemos por Fernanda ¿tan aburridas las campañas? no entiendo y tú sabes que yo he defendido a Leo Zuckerman tampoco es periodista es un comunicador pero me parece que por lo menos a veces quizás por accidente sus programas contienen más afán de acercarse al conocimiento que otros espacios que se asumen de ser de ese tipo sin embargo en este caso ¿qué tiene que ver o a qué se refiere él? y ahorita vamos a porque te voy a preguntar ¿qué crees que las tres van a contestar sobre si ellas piensan que las campañas están aburridas o no? pero antes que eso ¿por qué él preguntaría si son aburridas o no? eso como que ni siquiera entiendo ¿por qué tendríamos que hablar de una categoría que para mí entra en el entretenimiento y no en la esfera política por lo menos no como algo importante y principal o sea claro puede haber algo entretenido y divertido sí pero como categoría que yo preguntaría en una mesa de análisis en televisión nacional si están aburridas o no ¿what? ¿cómo ves? sí yo creo que ahí es donde híjole ¿cuántas veces nos has traído audios donde Leo Suckerman saca el cobre? el recuerdo el que nunca se me va a olvidar es el del metro ¿no? de por qué no pagamos más del metro y ya ¿no? más un un poco más alto tus cinco pesos no seas codo y ahorita yo creo que y me voy a explicar por qué digo que está sacando el cobre lo que está diciendo es que la juventud sólo evalúa la política en función de qué tan aburrida o qué tan entretenida es o sea la juventud de entrada eso ya es lo único que puede estar juzgando y además quién sabe a qué se refiere con juventud ¿no? porque no se queda de este tú ya dijiste creo que el entre 20 y 25 sí bueno que es gente ya saliendo de la universidad bueno tal vez no sé también ahí a lo mejor yo estoy cometiendo un un prejuicio pero pues bueno por lo menos adulto se podría decir sí bueno que es gente que quizá ya se haya formado un criterio inclusive un poco más actualizado que el de mucha gente de mayor edad ¿no? pero bueno entonces ahí Leo Zuckerman es como a ver y si estos fueran niños a lo mejor les estaría diciendo a ver quién quién se viste mejor ¿no? quién tiene colores más bonitos ahí qué candidato usa colores más bonitos qué color te gusta más el guinda de morena o el naranja de MC o el azul de o el bueno azul amarillo verde rojo de Xochitl Galvez ¿no? este es como como muy no sé cómo llamar esto como pues estar dando a entender que el otro entiende puras tonterías ¿no? y bueno pues eso creo que creo que no este pues bueno otra vez otra vez es de estas cosas donde un presentador de análisis político pues está reduciendo las cosas a aspectos bien bien simplones ¿no? sí justo eso iba a decir o sea me robaste la idea porque yo también creo que tiene que ver con el prejuicio que tiene Leo Zuckerman de gente entre comillas joven porque los asocia a las redes sociales supongo que a TikTok a bailar a las como ellos como como él diría a nuevas formas de comunicación que yo no entiendo yo no comparto diría él pero que para eso necesito una mesa de jóvenes que además en el programa les dio nada más 15 minutos aunque debo decir vamos a escuchar ahorita lo que contesta la simpatizante de la campaña de Xochitl Galvez ante la pregunta de qué tan aburridas están las campañas definitivamente creo que hay una campaña aburrida y es la la que comenta es que pues no necesita ahorita la estrategia es nadar de muertito no moverse mucho no hacer mucho ruido la realidad es que te platico en el tema de Xochitl específicamente cuando yo la conocí la primera vez que fue justamente de hecho a Chihuahua a dar una conferencia y habíamos jóvenes de todas las edades y de todos los sectores ¿no? y yo me acuerdo de me sentí un tanto desencantada con la política porque la realidad es que casi siempre el discurso es el mismo ¿no? y uno ya como joven siente como ese discurso como el mismo y recuerdo mucho haber escuchado a Xochitl y le dije ella es una candidata muy distinta a lo que estamos acostumbrados y eso es algo que se ha visto en redes sociales que si la han criticado porque hace porque no hace pero la realidad es que ha sido una candidata que ha estado entrándole al contraste que no se queda callada que siempre está subiéndose no solamente en los temas de jóvenes ahora vemos que los candidatos pues están más activos en TikTok por ahí hay un análisis que es de los tres candidatos incluso ganándole el arranque que tenía Movimiento Ciudadano de los que tiene más engagement en el tema de redes sociales porque actualmente es una candidata que ha entendido su papel muy bien y que es algo por lo que los jóvenes que la apoyamos estamos con ella porque es una candidata completamente mordió el anzuelo ¿no? no puede ser aunque más bien es prejuicio confirmado le contestó yo creo que como si Zuckerman le hubiera dado un guión yo me estoy imaginando que vas a contestar esto ahí yo te doy la palabra y vas a contestar esto así contestó o sea yo no sé en qué mundo de fantasía y yo nada más espero que lo diga por estrategia porque si una egresada del ITAM en este caso licenciada me parece creo que en derecho en serio cree que bailar en TikTok y subir chistes a Instagram y a las plataformas que más hay que quizás yo ni siquiera ubique son rasgos que podrían caracterizar a lo que ella llama una campaña y una candidata disruptiva no bueno entonces si tengo que apelar a que le quiten al ITAM el permiso de formar a jóvenes profesionales porque eso ya me parece desproporcional a niveles infinitos sino pero eso es más o menos la narrativa que yo creo que la campaña de Xochitl Galvez quiso construir porque no sé si te acuerdas que hablamos hace algunos ya meses que nos llamaba la atención que Xochitl Galvez se comunicara con nosotros a través casi exclusivamente de redes como TikTok y además mostrando contenido como le llaman en esas plataformas aparentemente apolítico confirmando por ejemplo en juegos si es más de Cristiano o más de Messi que si le gustan los chilaquiles o los huevos que si le gusta esto es decir que se trataba de presentar como la tía de los domingos entre comillas sin insultar a las tías de los domingos como una más y crear con eso la falsa apariencia de cercanía creo que hablamos de eso en el episodio que abrimos que hicimos sobre la tiktotización de la política que es precisamente esa estrategia influenciada por la corriente ideológica de los influencers y que parte de esa idea que acabo de mencionar pero también como tú dijiste yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas pero no con gente joven o no joven eso simplemente es una campaña hueca y da absolutamente igual si eso es creado o no creado o apoyado o no por gente joven que yo ni siquiera creo que mucha gente joven apoya a Xochitl porque la haya visto en tiktok eso también me parece una absoluta fantasía pero eso más bien creo que tiene que ver poco en la realidad concreta con la vida de la gente joven y vive mucho más en el prejuicio de Leo Zuckerman y en la forma de comunicación chafa y manipuladora de la invitada en este caso del Frente Amplio o sea yo no porque a ver creo que estarás de acuerdo que la mayoría de la gente que se la vive en esas redes no se interesa nada por la política y que ni siquiera van a ubicar quién es Xochitl y si Sheinbaum robó o no robó si es científica sino es gente que está perdida por la política y que no la vas a entusiasmar porque vieron tal vez en un reel un video de tal candidato o candidata entonces me parece una discusión no sé fantasmática si además como también hay algo que me parece se termina señalando de manera implícita acerca de la juventud que tiene que ver con que a ver lo que nos están diciendo es que la gente en redes recibe los mensajes tal como ellos los quieren como los políticos los quieren mandar o sea porque esta persona que habló con Leo Zuckerman pues prácticamente nos está diciendo que la campaña de Xochitl Galvez en redes está diseñada para dar esa imagen sobre ella de una persona disruptiva chistosa y en fin todas esas cosas que ella dijo en efecto ella nos está diciendo que esa es la intención al diseñar la campaña de Xochitl Galvez en redes y lo que nos está diciendo es que los jóvenes lo están recibiendo tal cual como ellos lo quieren mandar entonces lo que nos están diciendo es la juventud es pasiva y prácticamente capta los mensajes tal como se los quieran instalar los que los los que los diseñan porque les les pasó lo mismo que ella ya ves que narra la historia que fue un evento de Xochitl esperaba lo mismo pero se quedó fascinada igual que tú cuando viste su video en TikTok dijiste no ella sí es disruptiva ¿te se acuerdan? sí pega los chicles donde se le da la gana pues sí es ¿no? mira sabes que es lo más triste que quizás o sea quizás eso haya sido hasta ahorita lo más disruptivo que ha hecho ¿estás de acuerdo? sí tal vez sí bueno el último audio por el día de hoy es otra vez de la misma mesa y esta vez de la representante de la campaña de Mañez de MC contestando la misma pregunta pero un poco personalizada por parte de Zuckerman pero por ejemplo a ver Pati yo veo un video como el del otro día de Mañez con Álvarez Mañez pero ahora es Mañez con el gobernador Samuel García en la cibertroca y cantando y etcétera a mí no me gusta pero yo no soy el segmento de esto pero eso atrae a los jóvenes atrae muchísimo hay una nueva forma de hacer política creo que las redes sociales se han vuelto un bastión para eso y en el caso de Movimiento Ciudadano pues en lo personal o Mariana a la esposa bailando y cantando y es una mujer utilizan mucho eso en MC el baile y el a mí no me gusta insisto pero yo no yo no juzgo aquí si puede ser eficaz o no no es que yo creo que no es banalidad porque me parece que lo que les conviene a los partidos políticos históricos a la vieja política es que la política se ve aburrida y algo que pues no es deseable de participar en y yo creo que Movimiento Ciudadano ha logrado eso ha logrado llamar la atención ver la política como una cosa alegre que te permite participar o sea en síntesis para MC la política es como un baile tiene que ser alegre para que te animes Horacio ven baila con nosotros si no es pues si es creo que refuerza un poco lo que decía hace rato que pues la juventud no critica lo que ve no eso es lo que nos están diciendo no entonces yo creo que en el baile ah si hay que alegrarnos entonces yo creo que si hay muchos jóvenes que además quizás no lo convierten en críticas políticas concretas hacia cierta posición política de tal partido o personaje en la política pero que viven los problemas que hay en México de manera cotidiana de esos hay millones de jóvenes y lo hemos también hablado en este espacio pero ese tipo de jóvenes no termina en un puesto de las campañas políticas ahí está el problema pero otra vez sería la tarea del periodista que tampoco es Leo Zuckerman de cuestionar eso y decir ¿estás hablando en serio? ¿qué política es estar como él dijo en la cybertroca cantando movimiento naranja e invitar a la gente a no sé qué y eso es la nueva forma de hacer política porque ella lo acaba de decir de esa forma que de eso se trata que la nueva política es mostrar alegría y que te animes a participar o sea eso ni siquiera tengo palabras para ese tipo de estupideces pero otra vez en vez de cuestionar él dice ah sí pues tal vez eso sí pega en la gente joven ¿verdad? o sea otra vez como si fuese la conversación dominguera del café porque sobre eso o sea otra vez estamos antipolíticos que nos hablan como si fuésemos pendejos nos infantilizan nos tratan como absolutos enajenados sujetos que no sabemos nada de nada y que piensan que si pasan como Sandra Cuevas es lo único que hace bailando por las colonias te animas a bailar con ellos y dices yo voto por ti el primero de julio ¿qué implicación tiene eso? y esa tendría que ser una pregunta para los políticos oye en serio ¿tú piensas que la gente es así de estúpida? y si lo piensas ¿con base en qué? entonces tú afirmas que vas a ser un mejor gobierno si piensas que la gente es estúpida y vota por ese tipo de razones y no por tus ideas y propuestas mejor háblanos de eso pero otra vez la vacuidad absoluta sí totalmente y también como la yo diría que hay una especie de vacío en la captación de los partidos acerca de de las percepciones que hay o sea de la percepción real de la gente de la percepción concreta pues del electorado que ahí sí se toparían con una variedad que es muy difícil meter a sus discursos que es muy difícil adecuar a los discursos que tienen sobre todo si la captación de esas percepciones es indiscriminada es decir sin ir dirigida de por sí a quienes ya tienen cautivos entonces ahí está el gran vacío de lo que es la política que sí en efecto nosotros creo que se malentendería si nosotros pensamos que las cosas tendrían que nada más formularse en el terreno de la política en ideas apoyadas en teorías en autores es decir bien formuladas bien construidas y no realmente creo que creo que tampoco se trata de eso pero si se trata de no adecuar la supuesta percepción de la gente nada más a lo que los partidos quieren manejar como un discurso ya bien construido y representado por ellos encarnado por ellos con la mejor convicción la mayor convicción y la mejor voluntad no pues es que yo creo que si hubiera este paso de captación de la percepción de la gente veríamos qué tan de verdad qué tan oscura puede ser la percepción de la gente sobre ciertos problemas y también la inconformidad de cómo se atienden esos problemas y de cómo eso va más allá de partidos muchas veces ahí es donde creo que está el vacío de la política quizá no necesariamente en el hecho de que todos los mexicanos tenemos una opinión súper compleja súper elaborada sobre los asuntos pero si es compleja en el sentido de que está apoyada en cosas que se viven en cosas que no caen en el discurso de los políticos y eso es donde creo que pues bueno aquí por supuesto en estas mesas que nos traes pues obviamente no está sino que se lleva nada más al terreno de cómo los discursos políticos y cómo los representantes aquí de las candidatas en un caso por el lado de la juventud y por el otro la encargada de la campaña la encargada general de la campaña pues cómo ellos están muy convencidos de que su discurso es el adecuado y que es el discurso ganador y bueno pues ahí si no lo sacamos de eso pues bueno qué flojera estarles prestando atención sí como dijiste al inicio es un concurso de popularidad parece de algún show de espectáculo de televisa la casa de los famosos o ese tipo de programas televisivos ahí aplicarían ese tipo de campañas de crear simpatía entre las personas y nada más el puro show y el espectáculo y las personas que se tendrían que encargar de quieran o no sacar de ese tipo de lógica digámoslo así a las campañas políticas son los periodistas que le prestan los espacios porque ellos tienen ese poder entonces si yo soy un mexicano entre comillas promedio y me quiero informar lo hemos hablado aquí en donde lo hago o sea en donde digo tengo más o menos y no digo que como tú dices que hablen de autores teoría no digo eso sino simplemente que sea un espacio en el que yo me pueda informar a ver cuáles son las propuestas preguntas críticas sobre las propuestas luego cómo quieren implementar las propuestas es decir dónde van a salir los recursos para lo que propones o sea de sentido común preguntas a los candidatos a los encargados de las campañas y hasta ahorita yo no he visto un espacio y tampoco creo que va a ser el domingo en el debate en el que se expone eso y luego no nos debemos sorprender que la gente vote por candidatos porque le gustó su forma de bailar o sea para mí es la consecuencia es la absoluta consecuencia de no permitir a las personas y hablarles como adultos o sea porque porque a veces hay gente que me pregunta supongo que te pasa y tú qué ves dónde te informas qué podcast qué programa ves y uno se queda así de bueno pues a veces en este hay cosas interesantes a veces en el otro pero no hay espacios que digas ahí se trata de hacer periodismo serio no o sea y eso para mí es el problema cada vez llego más a esa conclusión más grave porque no vamos a salir nunca de esa infantilización si las campañas políticas pueden ser llevadas a cabo de la manera que acaban de escuchar que habría muchísimos más mesas con ejemplos igual o peores pero eso para mí es más o menos un promedio sacado de todo lo que he visto hasta ahorita y es como bien dijiste muy pedestre creo que me quedo mucho con lo que dices tú de andarnos infantilizando como pues poniéndonos en el lugar de la persona inmadura que no va a entender lo que no va a entender algo más complicado entonces para qué me desgasto para qué me desgasto sí exacto bueno eso sería todo por hoy a menos que tengas algo más no muchas gracias y para la siguiente semana vamos a tener un especial sobre el debate del 7 de abril y también por lo menos ese es el plan sobre la visita de la candidata Xochitl Galvez a la Universidad Iberoamericana también vamos a grabar ahí un especial y bueno seguramente los siguientes dos o tres meses de este espacio estarán dominados por la temática de las campañas políticas entonces muchas gracias Horacio y nos vemos pronto gracias Cristian que estén bien bye